Buenas noches, en esta oportunidad vamos a exponer el tema de arquitectos de la modernidad finlandesa. Para empezar, tenemos que hablar un poco del contexto histórico en tres aspectos y un poco de los datos de cómo afectó a cada uno de estos. En lo social, en 1917 sucedió la Revolución Rusa, acontecimiento que los finlandeses usaron como motivación para conseguir su independencia. Lenin fue un personaje de la historia bastante destacable y siempre estuvo a favor de la independencia finlandesa porque el país le sirvió como refugio durante la Revolución Rusa y también como paso cuando era perseguido. En 1918 sucedió una guerra civil dentro de Finlandia que fue la guerra civil de los blancos y de los rojos, a los que los rojos los apoyaba Rusia y a los blancos, que eran los conservadores, Alemania. En la guerra lo ganaron los blancos tras 108 días de guerra. Posterior a eso, se hicieron juicios en los que muchas personas fueron condenadas a muerte. Tras la guerra, nace un nacionalsocialismo por la afinidad con Alemania, afinidad que los llevó a apoyar a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Entre 1941 y 1944 sucede la guerra de continuación, causada porque Rusia quería territorio finlandés. En 1946, Rusia y Finlandia van a firmar el primer tratado de política y cooperación para evitar futuras guerras. En el aspecto económico, durante el siglo XX Finlandia fue invadido por la pobreza, que se sentía casi como un mal endémico. Fue por el hecho de la guerra, que quedó de hecho bastante endeudado y por ese mismo hecho se impulsó una industrialización, porque tenían que saldar una deuda o una indemnización con conceptos de barco, trenes o también incluso armamento y todos los que tenían que hacer reparos. Por eso se impulsó bastante la industria. Incluso, para apoyar el tema de todo el económico, en el 52 se celebraron los Juegos Olímpicos en Finlandia, que fue de hecho un impulso bastante fuerte porque tenían bastantes leyes, todos los ciudadanos estaban como que en la pobreza. En el aspecto cultural, jamás se tuvieron como que diferencias políticas marcadas posterior a la guerra civil, porque significó como que un gran golpe dentro de Finlandia, entonces la gente se mantenía dentro de todo en control y no tenía como que preferencias muy extremas. Desde los 80 la calidad de vida de los finlandeses aumentó significativamente en todos los aspectos. Y el desarrollo industrial también fue parte de eso, porque aumentó la vida, la calidad de vida de todos los finlandeses, porque percibían mejores sueldos, tenían mejores pagos de todo. En el desarrollo del arte dentro de Finlandia en estas épocas, dentro de la plástica y la pintura en general, uno de los mayores expositores fue Pekka Holden, que ilustraba realismo y también al final de sus pinturas, o en sus pinturas finales, hacía pintura sintético impresionista. Y aunque nunca fue barbundista como tal, siempre como adaptó las tendencias a su estilo. Por ejemplo, hay una de las pinturas que hizo, que fue la primera de hecho del siglo XX, que se nota el realismo. En lo que es la escultura, para entenderlo podemos usar solo un ejemplo, que es el monumento a Sibelius, que de hecho, para generalizar un poco con todo lo de la escultura, fue bastante abstracto. En este ejemplo solo querían hacer como una dedicatoria a un músico sinfónico finlandés, pero todas las pinturas, por diferente que sea la temática, siempre terminó siendo abstractas o sin un significado tal como realista. En todo lo que es el cine, los filmes trabajan con personajes finlandeses. Y a pesar de que suene obvio o redundante, era necesario mencionarlo, porque durante la época, si recordamos, tenían todos los problemas de las guerras, y les quitan territorio y todo eso. Entonces el cine resaltaba mucho el aspecto comunitario del finlandés y el aspecto social y nacionalista del finlandés. En lo que es el teatro, no fue bastante desarrollado ni expresivo, sino que mantenía el mismo estilo del cine y un poco todo era teatro local, con temáticas locales. Y el primer teatro se construyó en 1827 y fue diseñado por Carlos López Angel, que lo diseñó básicamente para eso, para desarrollar todas las temáticas como nacionalistas y que reforzaran la identidad de los finlandeses. Bueno, en las escuelas, juntamos con una escuela, la más principal, la Universidad Politécnica de Helsinki, la cual es considerada una universidad que enseñó a una gran mayoría de arquitectos en la época de 1910 al 1950, donde no se contaba con muchas facultades de arquitectura, por lo que tienen arquitectos los cuales pudieron sobresalir dentro como fuera de su país. Esta universidad fue fundada como una escuela técnica de Helsinki en el año 1849, donde realizó funciones con normalidad, pero en el año 1872 se convirtió en la escuela superior, donde se comenzó a poder diseñar de una mejor manera. Siguiente. Bueno, esta universidad actualmente cuenta con 3.409 personas trabajando, donde 246 son catedráticas, y está dividida en 12 facultades, y cuenta con 15.000 personas, estudiantes. Esta universidad también tiene varios ejercicios muy emblemáticos, ya que estas fueron diseñadas por los propios arquitectos que salieron de esta misma universidad. Como su mayor representante, tenemos a lo que es Álvaro Alto, el cual es un arquitecto y diseñador finlandés, con el que fue uno de los mayores representantes de esta universidad, el cual formó parte del movimiento modernismo y participó del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Siguiente. Por otro lado, también tenemos lo que es la Universidad de Helsinki, una universidad que se puede considerar la universidad más grande y amplia gama de Finlandia, donde cuenta con muchas grandes facultades. Es una de las mejores universidades del mundo, y tiene un objetivo de enseñar, el cual es poder enseñar e investigar una calidad internacional superior. Y tiene una copia de lo que son las universidades europeas. Como su representante, tenemos a Singer Efroster, el cual es un crítico de arte y coleccionista de arte finlandés. El cual se le dio en el año 1899 como histórico de arte y en el año 1902 como diplomático en arquitectura. Siguiente. Bueno, como universidades que cambiaron dentro de propia Finlandia, tenemos la que es la Universidad Politécnica de Helsinki, que es la que tuvo el mayor cambio en Finlandia, cual hicieron un gran cambio dentro como fuera de su país. Esta universidad actualmente cambió de nombre, se llama la Universidad Alto, gracias al arquitecto Álvaro Alto, el cual le dio un gran cambio a esta misma universidad, como a la misma arquitectura de Finlandia con su forma de diseñar. La Universidad Alto es una fusión de tres universidades, la cual se realizó con el fin de poder crear una comunidad de ciencia y arte, mediante la fusión de estas tres universidades, las cuales fusionaron tecnología, economía y arte. Siguiente. Bueno, como arquitectos representativos de Finlandia en esta época del modernismo, tenemos como conocida Álvaro Alto, el cual fue muy fuerte del modernismo y fue uno de los que fue reconocido como maestro. Después tenemos a Edo Salinien, el que fue un escultor y arquitecto, el cual fue a Europa y se convertido en académico. Después tenemos a Eric Rittman, el cual fue un arquitecto que realizó sus casas con el estilo clasista nórdico y en la época del modernismo lo ocupó a su propio estilo. Después tenemos a Erin Salne, el cual fue un arquitecto que hacía su arquitectura en madera finlandesa, donde después se mudó a Estados Unidos, donde realizó la mayoría de su arquitectura. Después tenemos lo que es Aino Alta, la cual fue una de las primeras arquitectas finlandesas y fue esposa de Álvaro Alto, por lo que participó en varios de sus proyectos y tuvo un estilo de modernismo y funcionalismo. Y Arne Erby, el cual fue un arquitecto muy reconocido, ya que este ayudó a la reconstrucción de Finlandia después de la Segunda Guerra Mundial y después se metió al rumbo de las construcciones modernas en Finlandia. Como revistas de Finlandia representativas, tenemos lo que es la revista Halki Texki, el cual es una revista arquitectónica dirigida a las audiencias profesionales. Es una revista que premia la arquitectura moderna y lineal finlandesa, donde tiene muchos proyectos de admiración. Esta revista nos muestra la arquitectura finlandesa, la cual se detecta por las formas onduladas, espacios amplios y el empleo inteligente de materiales. Otra revista tenemos lo que es la revista Arquitectura Singular.es, que es una revista web más dedicada a la arquitectura del sector decoración interior e inmobiliario. Esta revista nos habla de diferentes proyectos y arquitecturas, donde nos cuenta del trayecto y sus mejores obras y cómo se adaptaron al modernismo. Siguiente. Empezamos con lo que es el primer arquitecto. En los textos encontramos el modulor de Le Corbusier, el cual se publicó en el año 1953. El siguiente libro sería La arquitectura moderna, de Frank Lloyd Wright, el cual se publicó en el año de 1931. Estos libros son uno de los cuales definen su trabajo como el resultado de su inspiración en los elementos compositivos, como son el sujeto, elementos que próximamente serían parte de sus herramientas de diseño en todos los sentidos. Así como nos menciona él mismo en una frase, la cual dice, la arquitectura moderna no significa el uso de nuevos materiales, sino de utilizar los materiales existentes en una nueva forma más humana. Esto según Alvarado. Siguiente. Algunas pequeñas líneas de tiempo encontramos en 1955 la Casa de la Cultura, en 1949 el Ayuntamiento de Zainatsalo, la Biblioteca Vituri en 1975, el Heilis Heis o la Iglesia Riola en 1962, en 1953 la Casa Experimental de Muratzalo, en 1959 la Maison Luis Carré, y en 1951 la Universidad Jipa Estela. Siguiente. Seguimos con figuras y hechos culturales relevantes de proximidad. Durante la década de 1920 estuvo influido por el gran maestro del funcionalismo Le Corbusier, y él mismo fue un pionero de movimiento en Finlandia. Pronto logró el reconocimiento internacional y desde 1940 hasta 1949 fue profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts en Cambridge. En cuanto a sus influencias y autobiográficas y vocacionales, en la arquitectura de Alvarado el uso de formas geométricas básicas, revela el racionalismo del que partió en sus obras tempranas y que nunca abandonó. Para esto la arquitectura es un juego libre de volúmenes y formas de movimiento, sobre estructuras geométricas de clara disposición, ya que superpone superficies blandas que restan rigidez al conjunto y lo dotan de un espíritu más humano y acorde con las formas de la naturaleza. En cuanto a su formación profesional, Aert estudió en un liceo completando su educación básica en 1916. Ese mismo año se matriculó en la Universidad Tecnológica de Helsinki para estudiar arquitectura. Sus estudios fueron interrumpidos por la Guerra Finlandesa de la Liberación, en la que, finalizada la guerra, continuó su educación graduándose en 1921. Después de graduarse, Alto se dedicó a viajar por Europa. Cuando abrió su primer estudio de arquitectura en Huskyla, se convertiría en una ciudad notable por su arquitectura con más edificios diseñados por Alto. En cuanto a los arquitectos relevantes para su arquitectura, encontramos a Frank Lloyd Wright y a Le Corbusier. Y los países relevantes para su arquitectura fueron Venecia, y Italia, ya que la influencia de la cultura italiana se convertiría en uno de los elementos claves de su trabajo como arquitecto. El Renacimiento es una de las matrices para las iglesias y capillas que construye a finales de los años 20, como puede verse en la iglesia de Hamza y Murame. En cuanto a sus aproximaciones al arte, a qué corriente y qué consideraron relevante teóricamente y en términos prácticos, al revisar la obra de Alto vemos que nace del automatismo psíquico y que expresa a través del trazo, gesto, la materia y utiliza el collage. Ello ocurre antes de la aparición en Europa del movimiento informalista o movimiento expresionista abstracto. En este caso, la arquitectura de un país nórdico en la periferia de Europa se adelanta a un movimiento artístico que se impone después de la Segunda Guerra Mundial. Alto sería el primer informalista, partiendo del funcionalismo. Algo evolucionó hacia la búsqueda de la calidez y el acerramiento de la naturaleza. Nunca pretendió ser moderno, solo crear espacios y objetos que mejor hacen la vida de las personas. En cuanto a la teoría relevante de Álvaro Alto, estuvo en México en 1963 y durante las Jornadas Internacionales de Arquitectura de la UIA, una escuenta reseña de una revista de tierras aztecas, ni su aparición en una exposición en este país ni la entrega de una distinción local tuvo repercusión mediática. Alto no hace dibujos durante su estancia en México y en este contexto, en el presente escrito, se hace un recorrido por algunas publicaciones mexicanas para dar seguimiento a la presencia en medios impresos. Sus trabajos incluyeron proyectos arquitectónicos, diseños de mueble, así como textiles y objetos de vidrio. Y en sus prácticas relevantes, su carrera abarcó medio siglo de trabajo entre las décadas de 20 y 70 que reflejaron sus cambios en el estilo de su obra, desde el clasicismo nórdico de los primeros trabajos a un modernismo. En cuanto a sus aproximaciones literarias, a qué corriente y qué consideran relevante teóricamente y en términos prácticos, tenemos dos paradojas. La primera, que tal como sugiere la frase de Alto citada por Gledion, no escribo, construyo, una frase que previno por mucho tiempo el estudio detallado de los numerosos escritos de Alto o la afirmación del mismo Alto, prefiero cinco minutos del corazón que toda una vida del cerebro. Uno podría suponer que toda la indagación en la postura teórica de Alto resulta forzosamente infructuosa. La obra escrita de Alto no puede compartir con el volumen de su obra construida, alrededor de 200 edificios grandes, para no mencionar la enorme cantidad de casas de producción masiva que diseñó. Y como segunda paradoja, Alto escribió más de lo que construyó. De hecho, se ganó la vida principalmente como periodista y la mayor parte de los 80 y tres proyectos que produjo durante los tres años y medio de su estadía allí nunca se construyeron. Los temas de sus reseñas entonces se volverían verdaderos y los conductores de sus escritos posteriores. Pero escritos no necesariamente la palabra correcta para estos ensayos tardíos, ya que en muchos de estos casos se trataban de transcripciones. Y en cuanto a sus aproximaciones a la ciencia, economía industrial, social o de mercado, en Finlandia llegada a la modernización industrial, algo tardía, y con la migración del campo a las ciudades, Alto ya había experimentado con viviendas de bajo costo en 1929, cuando realizó su bloque de apartamentos estándar y además escribió un artículo, La vivienda como un problema, donde trataba de definir las condiciones científicas para la vivienda estandarizadas, pronto se distanció el del modernismo y comenzó a defender la naturaleza interna de la arquitectura como un desarrollo de la vida orgánica y natural. Como primer proyecto de Álvaro Alto, tenemos la vivienda colectiva Baker House. El mandato es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. El año de construcción fue de 1947 a 1948. En esta obra del arquitecto se evidencian los primeros básicos, que son la división de espacios servidos y servidores. En cuanto a su programa, tenemos 232 habitaciones, cafeterías y lavanderías. El terreno cuesta con una situación de vistas privilegiadas al encontrarse en la parte alta del sector, alcanzando así a observar las cumbres de nevados como el Cayambe, los Linesas y el volcán Cotopaxi. La orientación del sol, a su vez, ayuda mucho, ya que de este a oeste, lo cual es la mejor condición o la ideal para los proyectos de vivienda, al igual que los vientos, se maneja de norte a sur, permitiendo que la zona se ventile. La ubicación del proyecto es en Boston, Massachusetts. Respecto a las vías, podemos observar que existen solamente dos, la avenida principal Simón Bolívar y la secundaria vía Nayo, la primera siendo de principal importancia debido a que es una de las carreteras principales. Después tenemos las plantas, que se repiten en sus siete pisos. La idea de alto era que los planos de la residencia de los estudiantes se cristalicen en el siguiente texto. El objetivo ideal de la arquitectura se puede formular de la siguiente manera. La función de un edificio es la de ser un instrumento que reúna todos los efectos positivos de la naturaleza, para las personas que vivan en ellos. Por otra parte, tiene el cometido de proteger sus habitantes de todos los elementos desfavorables que pueda haber en la naturaleza o el entorno determinado. Y en los tres dibujos podemos ver el estudio funcional o los tres tipos de plantas que se desarrollan en todo el proyecto. Por último, tenemos la materialidad y criterios estructurales, que son mampostería con ladrillo. Para el exterior de la residencia, alto quería conceder que los ladrillos sean de aspecto rudo. Los ladrillos se hicieron usando la arcilla de la capa superior del suelo expuesta al sol. Cuando se levantaron los muros, se aprovecharon todos los ladrillos sin escogerlos, por lo que el color cambia de negro a amarillo canario. Esto hace del espacio un lugar dinámico, con las vigas a la vista de la estructura, se convierte en un entretenido y creativo conjunto. En cuanto a las conclusiones de la vivienda Baker House, tenemos que las seis plantas de ala alta del edificio, de siete alturas, están ubicadas en la vivienda y que alto procuró colocar las alas comunes y los accesos a estas plantas por la parte norte del edificio, para que se aprovechen las vistas. La escalera de voladizo de un solo tramo forma una especie de cuña que domina la fachada norte. Y la combinación de formas suaves y ondulantes son llamativas entre estos dos pares del edificio. Y como consecuencia de forma curva de la fachada, todas las habitaciones tienen diferentes áreas, por lo que la utilización del mobiliar estándar será difícil y tendrá que ser diseñada. Siguiente. Empezamos con el segundo proyecto, el cual no entra en equipamiento público, lo que es la Biblioteca Bipuri. Algunos esquemas iniciales de la vivienda. El proyecto es descrito por el mismo alto como el correcto equilibrio entre la naturaleza y la forma cotidiana de vivir del ser humano. En el esquema urbano y de ubicación, esta está situada en el parque central de la ciudad de Bipor, Rusia, y cercana a la iglesia local. La biblioteca tiene tres entradas diferenciadas, entre las cuales la principal se efectúa por el norte, directamente desde la calle principal, paralela al parque, una secundaria al este, donde se efectúa el acceso de oficinas y zonas de servicio, y otra situada al sur, donde, a través del parque, para niños adyacentes al edificio, que accede independientemente a la zona infantil de la biblioteca. Siguiente. En sección y zonificación de espacios, como objetivo era el crear una biblioteca global y multifuncional, por eso la distribución de sus áreas. Un punto acompañante del mismo fue el conservar una buena acústica, por ende, en el área de conferencias se implementó ondulaciones, las cuales lograban que las personas puedan dialogar entre ellas sin ninguna problemática en el ambiente, en materialidades y criterios estructurales. El edificio por fuera era totalmente blanco, y en su interior los distintos elementos, además tuvieron su color natural, con la excepción de algunos elementos metálicos que fueron pintados de negro, blanco o gris. Esta y muchas de sus obras son una muestra de que Alto resuelve perfectamente las necesidades de la persona, pues él es un humanizador de los edificios, así pues esta biblioteca nace como un lugar que es vivible, no aburrido ni estático, sino uno donde es usuario puede desenvolverse en un ámbito natural. Siguiente. Como conclusiones, se concluye que el arquitecto Álvaro Alto crea espacios y ambientes humanos cómodos, confortables y habitables, enfocados en el usuario y contexto, logrando así en este proyecto un equilibrio en la forma y lo natural, como una iluminación y acústica adecuada para una biblioteca. Además, que él mismo considera y estudia detenidamente la forma en la que el usuario reacciona a los diferentes espacios, lo cual lleva al desarrollo de elementos espaciales que caracterizan a un edificio particular. Esta se constituye una de las obras con mayor renombre en la arquitectura moderna, ya que Álvaro Alto cambia radicalmente la idea o la concepción de cómo diseñar o entender al estar dentro de una biblioteca, ya que Alto descubre las características que plantea para las construcciones. para las construcciones en base a elementos tales como la iluminación, la distribución de los espacios interiores, así como el pensar en la idea de retomar elementos naturales y aprovechar las condiciones ambientales del lugar. Siguiente. Después pasamos al arquitecto Eliel Sarinen. Eliel nació el 20 de agosto de 1873 en Ratsalmi, Finlandia. Él es mejor conocido como un arquitecto por sus diseños y construcciones en un estilo de Art Nouveau en inicios del siglo XX. En 1911, este arquitecto fue invitado a Budapest para que asesorara el desarrollo urbano de Reval en Estonia. En el año de 1912, publicó un folleto sobre los problemas de planeamiento de Budapest. Y posteriormente, en abril de 1913, obtuvo la primera plaza en una competición internacional por su plan en Reval. Tras combinar su carrera como arquitecto, decidió abrir su propio estudio junto a los arquitectos G.C. Lewis y Landegren. Junto a ellos es que creó el Movimiento Finlandés Romántico Nacional, el que al lado del naturalismo romántico tradicional se incorporan motivos extraídos del Art Nouveau y elementos eclécticos hiperracionalistas como los de Hendrik Petrus Bergamo. En enero de 1912, este arquitecto se convirtió en asesor del planeamiento urbanístico de Reval. Entre los años de 1917 y 1918, Sarinen trabajó en el planeamiento para Helsinki Mayor. Por último, en el año de 1924, se convirtió en profesor de la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Michigan. El IED estudió pintura en la Universidad de Helsinki y la carrera de Arquitectura en el Instituto Politécnico desde 1893 hasta 1897. En su oficina, no solo se ejecutaron proyectos de arquitectura, también se realizaban desde el entendimiento global de la obra como muebles, enseres, tejidos, alfombras, entre otros, hasta también diseñar billetes para el Banco de Finlandia en el año de 1909 y posteriormente en 1918 y 1919. El IEL fue influenciado por arquitectos ingleses del movimiento Arts and Craft. Su propia casa revela los modismos que perduraron en su trabajo hasta la década de 1920. Su trabajo traspasa el ámbito de la arquitectura y del diseño y, como todos los grandes arquitectos, cae también en la tentación de hacer incursiones en el urbanismo, inspirado inicialmente por las ideas del socialismo utópico de Said o Uriwi. Siguiente, por favor. Bueno, Sarime también fue alguien educado en el ambiente nacionalista de Finlandia del siglo XX, sometida todavía a la influencia rusa que no abundaba en ese entonces en Finlandia. Los ejemplos de una arquitectura evolucionada, ya que la tradición artesanal persistía en sus causas de siempre, sometida a la pericia de la madera y de la piedra como se puede ver en la imagen derecha. Este estilo permanecía sujeto a las pautas derivadas de un cierto clasicismo, aderezado con las improntas locales carentes de estilo propio. Sarime mantuvo contactos exteriores con quienes pugnaban, también con la renovación del concepto de la artesanía. El movimiento de arts and crafts y el nacionalismo patriótico les indujo a participar también de impulsos semejantes de Europa desde entonces. Pero que las consecuencias de la guerra determinaron la libertad de Finlandia como un país independiente. Todo fue diferente entonces. Finlandia se abrió hacia una estabilidad insospechada y pudo aprovechar la incontaminación de su arquitectura para proponer soluciones fundadas al mismo tiempo que la modernidad y en la tradición. Sarime no participó de todo este movimiento, tanto esperando y esperanzado, ya que permaneció en su actitud expectante y pudo señalar el camino hacia la modernidad que otros seguían después. En cuanto a su estación central de Helsinki, en 1904 aporta tal vez el síntesis del concepto nórdico de una arquitectura enlazada con lo clásico, lo romántico y la valorización de la tradición. En ella cabe percibir los destellos de la influencia exterior junto a la expresión propia de la arquitectura finlandesa del siglo XX. También luego se da a conocer en el exterior por su propuesta de la Torre de Chicago en 1922 y su trayectoria vital cambia desde entonces y emigra a Estados Unidos, donde contribuye a grandes edificios universitarios. En cuanto a los textos que representan los escritos de Eliel, tenemos como primero la ciudad, su crecimiento, su decadencia, su futuro, publicado en el año de 1943, un formulario publicado en 1940, propuesta para la reconstrucción de devastadas y esquema de un programa legislativo para reconstruir nuestras ciudades. Estos escritos preparados para las discusiones en Cambridge en 1942 contenían conceptos muy adelantados a su tiempo. Estas se centran en la búsqueda de la forma cuando es sincera y honesta es doble. Crear la forma y diariamente la forma creada en consecuencia a medida de que el artista avanza a su creación se desarrolla simultáneamente un análisis racionalizador, aunque no escrito de la obra. Siguiente, por favor. Como primer proyecto de vivienda colectiva, tenemos la Casa Estudio en Viedrasque. Actualmente, esta vivienda funciona como museo. Es una vivienda romántica y fue diseñada por los arquitectos Hernán Gieselius, Armand Lindred y el principal Eliel Sarinen para ser usada como vivienda y a la vez como un estudio de arquitectura. Tuvo lugar de construcción entre los años de 1901 y 1903. En la parte izquierda se pueden ver los esquemas iniciales de la vivienda. Como descripción, sabemos que el edificio principal era la Casa de Eliel, ahora convertida en un museo. La casa fue construida en varios niveles. La vivienda contaba con espacios tradicionales para un vivir como cocina-comedor, estancias, habitaciones, salas, jardines y demás. El mobiliario perteneciente a estos espacios fueron diseñados y decorados por Eliel Sarinen. Como esquema urbano y de ubicación, la Casa Estudio está ubicada en Europa, Finlandia, Viedrasque. Es un proyecto que está emplazado en el borde del lago Viedrasque como ubicación elegida por los tres arquitectos responsables luego de enamorarse del paisaje que lo rodeaba. Presenta este un entorno natural y fresco y el acceso a esta vivienda es tanto peatonal como vehicular. Como acceso vehicular se tiene la ruta Vietrans-Quintie y Vietrans-Riné y el acceso peatonal se da por medio de senderos entre la zona arbórea. Siguiente. Luego tenemos una sección y zonificación de espacios de la vivienda. La vivienda presenta un recorrido fluido, podría decirse un recorrido infinito, gracias a la homogeneidad de los materiales empleados en el interior de la vivienda. Esto hace conectar todos estos espacios del programa funcional. Con esto se abasteció la vitalidad orgánica de la arquitectura, del ser humano y de la naturaleza a través de la fluidez de espacios y las visuales que enmarca cada uno de estos. La materialidad y criterios estructurales. En el interior de la vivienda se juega con diferentes revestimientos y materiales para dotar cada una de estas estancias de carácter idóneo. La madera, empleada como estructura, hace la veces de material interior, abasteciendo de gran calidez a los espacios donde lo podemos encontrar, siguiendo el estilo que predominaba en la época. Los frescos que revisten algunas de las estancias, pintados por Axel y Galen Calella, convierten estos interiores en auténticas joyas del romántico finlandés. El estudio se convertiría en la parte más luminosa de la vivienda gracias a los grandes ventanales que lo llenaban de toda la luz natural proveniente al exterior, así como una de las vistas inspiradoras del lago Vitrask y el entorno del mismo. Las estancias se convertían en espacios confortables no solo por los materiales y la calidad de sus acabados, sino también por las 12 chimeneas que permitían calefactar al completo toda la vivienda. Bueno, en cuanto a la estación central de Helsinki, esta estación diseñada por Elie Sari Men reemplazó a la estación construida en 1862 que al quedar pequeña para hacer frente al aumento del tránsito de pasajeros fue rediseñada. Ahora la estación con un diseño romántico y nacional y puro se desató un debate vigoroso sobre la arquitectura de los principales edificios públicos con demandas de un estilo moderno y racional. El propio Sari Men abandonó el romanticismo por completo y diseñó esta estación y también el proyecto se comenzó a construir en 1909 y se tardó cinco años para completar el edificio y otros cinco años para que se inaugurara oficialmente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su ubicación, la estación central de Helsinki es un punto de referencia que es ampliamente reconocido en el centro de Helsinki en Finlandia y es un punto focal de transporte público en el área metropolitana de la ciudad. Este cuenta con su fundación en 1919 y también cuenta con cuatro pisos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la entrada principal, vemos que este tiene un gran ventanal en medio del punto de... con cristalera encima de las marquesinas. Este está flanqueado por dos grandes figuras que a cada lado sostienen lámparas en sus manos y hay patrones de arco, patrones dentados y motivos florales que se ordenan al Art Neville y el techo también tiene cobre y tiene un acabado segmentado en los dos extremos del astial. En cuanto a las entradas secundarias, algunas de las puertas externas que no son para el uso de los pasajeros también están flanqueados por pequeñas estatuillas, portadoras de lámparas y en el lado oeste también de la estación hay otra entrada secundaria y tiene una ventana arqueada similar a la de la principal por encima de las puertas pero en esta vez está flanqueado por dos torres curvas en lugar de las estatuillas. En cuanto a las plataformas, existen 19 plataformas en la estación y aunque los diseños de Liel Sarinmen no se colocó un tejado de cristal sobre las plataformas centrales, en 1998 se cubrió este área de la plataforma. El techo también de vidrio con una estructura de acero se completó en el 2001 que se repetía en las estaciones modernistas posteriores y en otros tipos de edificios pero en el interior donde las posteriores estaciones modernistas de los trenes guardaban más inminutidos con las obras de Sarinmen. En cuanto al salón presidencial cuenta con 50 metros cuadrados y sirve exclusivamente para el uso del presidente de Finlandia y sus invitados. Su mobiliario vintage también fue diseñado por el mismo Sarinmen y el salón terminado en 1911 fue planeado originalmente para el uso privado del zar de Rusia pero por el estallido de la primera guerra mundial se retrasó la inauguración. En cuanto a la torre del reloj este en la parte cuenta con 48.5 metros de altura y muestra la parte superior escalonada la puerta en la que en la parte inferior de la torre y está rematada con una pequeña escultura de globo acunado dentro de un par de ruedas de tren de alados. En la actualidad la estación se conserva en un buen estado pese a las numerosas adiciones que se le han realizado a lo largo de los años o los daños que han sufrido por los bombardeos e incluso por un incendio. Los grandes candelabros siguen llamando la atención de los viajeros y aunque son un reemplazo de los originales con otro diseño más ornamentado. Siguiente por favor. En cuanto a la materialidad esta estación en el exterior está revestida principalmente con granito finlandés en un tono rosado y sus características distintivas por su torre del reloj y dos pares de estatuillas que sostienen las lámparas esféricas iluminadas por la noche y a cada lado de la entrada principal. En el interior también se encuentran las bóvedas que fueron realizadas utilizando el hormigón armado. Este tiene un seño distintivo del edificio ya que tiene una torre de reloj coronada con un techo de cobre. El trabajo del cobre es una colección de las formas geométricas simples que incluye varias series de rectángulos escalonados y de formas de piña con forma de cúpula. Sobre todo cada esfera de reloj hay una decoración que recuerda a los motivos de alados del antiguo Egipto que se hicieron populares entre los arquitectos posteriores especialmente después del descubrimiento de 1922 de la tumba de Tucán-Hamen. En cuanto a las conclusiones sabemos que la estación central de TNH Helsinki es la principal del centro de tráfico donde llegan y salen los autobuses y numerosos trenes locales de larga distancia. Esta estación central de trenes también es el resultado de la evolución y el crecimiento de la población y su arquitectura es imponente, monumental y es resultado del estudio de conceptos que ellos se aritmen va adquiriendo y cambiando a través de su experiencia. Esta estación también representa la conexión entre su contexto y de igual manera representa un hito. Siguiente, por favor.